Píldoras de Educación, Episodio 2 Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras de Educación. Gracias por volver a escucharme. Si me has escuchado el episodio anterior y si es la primera vez que te pasas por aquí, pues bienvenido y espero que estés a gusto en mi humilde podcast. Muchas sensaciones nuevas las que me ha provocado publicar mi primer episodio. Primero, he estado bastante perdido a la hora de hacer ciertas cosas que hay que realizar para lanzar un podcast. Porque aparte de la parte meramente técnica de grabar, mejorar audio, etcétera, con la que más o menos me he defendido, ha venido la parte de la publicación en iTunes. Bueno, iTunes ahora se llama Apple Podcasts y las distintas plataformas de podcast. Compartir el feed. Vamos, no tenía ni idea. Me ha costado horas publicar un episodio de tan solo 11 minutos. He leído un montón de entradas de blog. He leído un par de libros. He escuchado podcast sobre podcast. Pero bueno, me siento feliz porque, bueno, al igual que en el aula debemos de salir de nuestra zona de confort, yo esto nunca lo había hecho, pero es una idea que me atraía bastante. Y bueno, todo cuando hacemos nuestro trabajo con pasión y con ganas, pues al final sale adelante. Ya os contaré si este episodio que estáis escuchando ha ido mejor en cuanto a la publicación. Espero que sí, que la novatada la haya pagado. Por otra parte, quería dar las gracias a Emil Car y su red de podcast, porque su pasión por el podcasting me ha hecho que me lance en este maravilloso reto. La verdad me ha motivado mucho a hacerlo yo mismo. Os recomiendo que os paséis por su red de podcast y echéis una oída a sus programas. Tienen dos programas que van sobre educación. Le llaman a pie de pizarra y trasteando en la escuela. Muy recomendables. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Probablemente cuando estéis escuchando este episodio habremos comenzado a ir a nuestros centros, a preparar nuestras aulas, a realizar reuniones, vamos, de vuelta a la rutina. Os doy de aquí mucho ánimo, energía positiva para empezar un nuevo curso, que estoy seguro que va a ser maravilloso, duro como cualquier otro, pero genial en cuanto a las novedades que vas a ir introduciendo en tu clase. Estoy seguro de que este curso vas a dar mucho más protagonismo a los alumnos en su aprendizaje. Además, pues me gustaría compartir con vosotros una alegría personal y bueno, profesional, como no. Este es solo el segundo episodio, pero ya he cogido la confianza suficiente con vosotros para contaros mis alegrías. Pues bueno, el comienzo del verano y de las vacaciones fueron para mí un momento para aprovechar y realizar ciertos cursos, sacarme certificaciones que había querido sacarme durante el curso escolar, pero que evidentemente por falta de tiempo me fue imposible. El año pasado, en julio, me examiné y aprobé el Google Certified Educator nivel 1 y me quedó pendiente el nivel 2. Nada más coger las vacaciones me puse intensivamente a realizar el curso del nivel 2, aprobé el examen e inmediatamente me puse con el curso de Google Certified Trainer. Después de horas de curso y de cumplir con los requisitos que Google te pide, primero hay que aprobar el examen y después a las 4 semanas revisan los requisitos que te piden más el vídeo que tienes que grabar un vídeo vendiéndote, diciendo por qué eres apto para ser formador de Google. Y bueno, pues hace un par de días me notificaron que soy oficialmente Google Certified Trainer. Una gran alegría y bueno, a su vez una gran responsabilidad porque ahora la verdad es que tengo que justificar una serie de horas de formación a maestros. En otro episodio yo creo que os contaré cómo ha sido el proceso. Mira, me lo voy a apuntar como tema futuro, que yo creo que les puede servir a docentes que estén en la misma situación y que quieran sacarse estos certificados. Además hice un curso interesantísimo de Flip Learning en la página oficial de Flip Learning Global con Raúl Santiago y Jonathan Berman, el creador de Movimiento Flip, y bueno, pues me saqué la certificación en el nivel 1. Aproveché también para solicitar ser embajador de ClassDojo. Es una herramienta, una aplicación, una plataforma para gestionar el aula y comunicación. Muy motivadora para los niños y con muchas posibilidades. La verdad es que si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo. También da para otro tema en podcast. Así que aquí me tenéis a escasos días de comienzo de curso preparando formaciones para nada más llegar a mi cole pues realizar distintas sesiones sobre muchas cosas de las anteriores. Aprovecharé también estos recursos para montar cursos, seminarios, etcétera, para otros profes a lo largo del año escolar. No ha estado mal mi actividad veraniga. Bueno, también he de decir que he tenido bastante tiempo para disfrutar de mi familia y desconectar. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los libros de texto y su conveniencia o no en la educación, en la educación actual, en las aulas del siglo XXI. ¿Son enemigos del cambio metodológico? ¿Facilitan la labor del profesor? ¿O por el contrario son un lastre que arrastramos? ¿Es realmente necesario seguir un libro de texto al pie de la letra para enseñar a nuestros alumnos? ¿O el seguirlo supone dejar de lado muchas otras posibilidades? Maestros que apostéis por el cambio metodológico, creo intuir cuál es vuestra respuesta a todas estas preguntas. En este episodio vamos a tener la colaboración especial de distintos profes de los maravillosos grupos que se han formado en Telegram. Telegram es una aplicación de mensajería, para mi gusto mucho mejor que WhatsApp, en la que se pueden crear grupos a modo de foros y sin necesidad de añadir tu número de teléfono. No tiene por qué tener tu número de teléfono, simplemente te pasan un enlace, das clic en enlace de tu teléfono móvil o tablet y ya está, y te unes al grupo. Hay grupos como en los que estoy yo, de Flip Learning, de aprendizaje basado en proyectos, de coordinadores TIC, de un largo etcétera. Os dejo en las notas del programa un enlace al índice general y échale un vistazo, porque la verdad que está muy bien y el ambiente de colaboración y las cosas que aprendes de otros docentes es fenomenal. Bueno, de hecho, hoy vamos a tener la colaboración de algunos profes de esos grupos. Os doy las gracias desde ya por acceder y enviarme vuestro audio con la opinión acerca de los libros de texto. Durante décadas el libro de texto ha sido, ha ido muy ligado al colegio, ¿no? Como algo consustancial al mismo. Es la imagen misma de la escuela, una pizarra, la mochila, la pila de libros de texto, muy típico. Hoy en día hay cada vez más colegios que apuestan por metodologías activas y poco a poco van eliminando el libro de texto como única fuente de conocimiento. En mi centro, el curso pasado, se decidió quitar el libro de inglés en toda primaria. Además, los libros de naturales y sociales en inglés, puesto que somos colegio bilingüe, en sexto de primaria. La verdad es que los profesores, el feedback que tengo de ellos es fenomenal. O sea, al principio se sentían un poco perdidos, pero luego te da totalmente la libertad de trabajar los contenidos o los estándares que tenemos que introducir en el aula de una manera más libre, ¿no? Ligado y atado a lo que te dice el libro de texto. Para este curso queremos empezar, al menos en primero de primaria, con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo y, bueno, organizado todo por rincones de aprendizaje, tipo Montessori, por lo que tampoco tendremos libros de texto. No es que no se hiciera algo así antes en el centro, porque la verdad es que el curso pasado hubo muchos profes en el cole que dieron metodologías activas y con aprendizaje cooperativo, proyectos, se hicieron bastantes proyectos en el centro. Pero este es el comienzo de algo más organizado, ¿no? Más como centro. Por cierto, que yo estaré en primero dando todas las materias que damos en inglés. Son inglés, ciencias naturales, sociales y plástica. Estoy realmente ilusionado por este cambio que vamos a realizar. Me da la sensación de que con este tipo de metodologías el libro de texto entorpecería más que ayudaría. Ojo, me refiero a la concepción tradicional del libro de texto en el aula. El libro de texto como única fuente de información y de conocimientos. El libro se podría compatibilizar perfectamente con otro material, teniéndolo como otro recurso más de consulta. Aparte de los que ya podemos tener internet, otros libros, visitas de expertos en distintas materias y un largo etcétera. Existen infinidad de recursos hoy en día, por ejemplo en internet, como páginas web especializadas, blogs de otros maestros que nos pueden enriquecer mucho. Además es muy fácil hoy en día crear un blog o una pequeña página web con los contenidos de tu asignatura para que estén accesibles en todo momento para las familias y para tus alumnos. Pero para dejar los libros de texto a un lado es necesario realizar una meditada decisión en la que se analicen profundamente los pros, los contras, en los que se vean realmente las alternativas que tenemos y que estamos dispuestos a sacrificar como docentes, sobre todo, mucho tiempo de preparación. Y ahí está la clave, en los maestros. Debemos estar convencidos, entusiasmados y dispuestos a dar lo mejor para nuestros alumnos. Además necesitamos formación porque las cosas van cambiando y creo que es nuestra obligación actualizarnos y estar a la última. No debemos anquilosarnos y quedarnos varados en métodos del siglo pasado, que la verdad es que de nada sirven a nuestros alumnos del siglo actual, que por tanto perjudicaremos. Es demasiado importante para dejarlo pasar, de verdad. Estamos hablando del futuro de nuestros niños. Vamos con algunos posibles argumentos que se podrían tener a favor de los libros de texto. Algunos maestros puedan tener unos argumentos que digan que los libros de texto son convenientes. Por ejemplo, se me ocurre la posibilidad de usar material impreso de calidad y supuestamente en constante actualización por parte de las editoriales. Otro posible argumento a favor sería la facilidad y comodidad del profesor, que tiene toda la programación ya hecha, la hoja de ruta que seguir durante el curso, no tiene que trabajar extra, si no quiere. Solo quedaría añadir un material, pero, bueno, bajo mi punto de vista, estos argumentos a favor a mí se me hacen más bien argumentos en contra. Bueno, vamos a ver argumentos en contra de los libros de texto. El profesor, sin el yugo del libro de texto, se puede convertir en creador, innovador y diseñador de situaciones de aprendizaje ajustadas al contexto social y cultural de sus alumnos, de sus necesidades, y adaptándose a lo que vaya surgiendo durante el propio curso escolar. De esta manera, el profesor se puede convertir en guía para sus estudiantes, proporcionándoles un aprendizaje que va más allá de los contenidos, al enseñarles a buscar, seleccionar la información y con una mirada crítica, y no simplemente aceptar lo que viene del libro de texto. Los libros de texto están hechos para aprobar la asignatura. Rara vez permanecen como verdadero material de referencia. Además, vivimos en la sociedad de la información, en la que tenemos un exceso de la misma, y se me antoja crítico el saber curar y seleccionar lo más adecuado, y bueno, y enseñarles a los alumnos a seleccionar la información también. Los libros de texto no dejan de ser una interpretación que unos cuantos, maestros o no, han hecho de la ley, del currículo. ¿Por qué no cogemos las leyes, los estándares, los remezclamos y los adaptamos a los mismos profes de un centro, a nuestras circunstancias particulares, a nuestro centro, a nuestro entorno, a nuestras características sociales, etcétera? Por supuesto, todos los argumentos que he expuesto hasta ahora se refieren a un uso exclusivo del libro de texto, como se ha hecho tradicionalmente. El problema de los libros de texto que se usan con fe ciega es que, de esa manera, perdemos el mayor potencial que tenemos en el aula, que no es otro que el profesor. Perdemos el recurso del profesor cuando decidimos usar el libro de texto y solo el libro de texto. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar las opiniones de varios profes, como os he dicho antes, del grupo de Telegram. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Azorín, soy profesor de Educación Física en el Colegio Padre de Omdenovelda, en primaria, y soy el creador de la aplicación educativa Field Primary. Bueno, mi opinión sobre los libros de texto es bien sencilla. Yo creo que hay muchos profesores hoy en día que, para ellos, el libro de texto es su tabla de salvación y todo el aprendizaje lo basan en el trabajo con los libros. Y creo que hay muchísimas más opciones hoy en día de hacer un mejor aprendizaje en el que los alumnos sean partícipes de su propio aprendizaje, que sea mucho más divertido, más ameno y con unos mejores resultados, en mi modesta opinión, como puede ser, por ejemplo, la gamificación, puede ser el uso del modelo Flip Classroom, puede ser la visualización de vídeos, hay un montón de opciones que creo que son mucho mejores que el libro de texto, aunque el libro de texto nos sirve también como una herramienta más de apoyo a ese aprendizaje. Yo creo que el libro de texto tiene que ser eso, una herramienta más que nos ayude, pero no la tabla de salvación que utilizan los profesores, o utilizan muchos profesores todavía hoy en día, para basar su aprendizaje a través de ellos. Bueno, espero que os haya gustado mi opinión. Hasta luego a todos, chicos. Hola, soy Manoli Fernández, profesora de Lengua y Literatura en Delhi, es Alahar, en Pedro Alahar, provincia de Jaén, y bueno, con respecto a los libros de texto, hace ya mucho tiempo que dejé de usarlos. Te condicionan y acabas impartiendo la materia según los libros te van indicando. Puede ser una herramienta que te ayude, en el caso de que, bueno, pues necesites a lo mejor una orientación, o para sacar algún tipo de actividad en concreto, pero prefiero crear mi material y realmente darle a los alumnos aquello que creo que les va a ser útil y necesario. Y además, en cuanto a los ejercicios, pues al trabajar por proyectos, es mucho más fácil crearlo todo a partir de un canvas, sin tener que, bueno, buscarlos en los libros o ver cómo los libros lo plantean, y luego tener que adaptarlos a lo que a mí me interesa. Bueno, pues hasta aquí mi opinión. Espero que sea de utilidad para el resto de la comunidad educativa. Hola, buenos días. Me llamo Santiago Ordejo en Zucamaya y trabajo en Edge, en Alicante, en el Laude Newton College. Pues respecto a los libros de texto que utilizamos en nuestro departamento, en el que soy jefe de departamento de inglés y alemán, no utilizamos libros de texto en inglés, ya que notábamos con el tiempo que nosotros avanzábamos a diferentes velocidades que los que nos obligaba más o menos el libro. Siempre teniendo en cuenta que tampoco trabajábamos con el libro en el formato de lección 1 a lección final, sino lo utilizábamos pues cogiendo partes de cada unidad que nos iban mejor para nuestras unidades. Nosotros trabajamos basado en unidades, en proyectos, y partiendo de allí cogíamos de los libros pues información que nos iba a ayudar en cada unidad, da igual en qué lección era el libro. Esto al final nos dimos cuenta que no nos iba a ayudar a nosotros en el colegio, ya que los alumnos compraban los libros y muchas veces bastantes unidades del libro de lecciones no las tocábamos. Dicho esto, en alemán sí que utilizamos libros de texto, ya que para nosotros en nuestro colegio es básicamente el primer idioma extranjero, ya que inglés lo hacen desde infantil al ser un colegio bilingüe. Entonces, en sexto de primaria empiezan con alemán y tienen un libro en primero y segundo de la ESO también y luego ya no tienen libro, porque ya en tercero y cuarto de la ESO trabajamos con proyectos y con unidades que trabajamos con el PAE, con el programa de años intermedios internacional. De hecho, el libro lo utilizamos en sexto de primaria, primero y segundo de la ESO en alemán, porque ya sí que les queremos dar un poco un apoyo a los niños y a los padres en casa con el libro. No obstante, sí que lo trabajamos el libro de forma como lo trabajábamos antiguamente en inglés, es decir, como una mina de ideas para trabajar sobre proyectos. Hola, mi nombre es Antonio Bernabéu, soy profesor de educación física y tutor de sexto de primaria en un colegio público, un colegio público campo azar en Santomera, en Murcia, y bueno, mi opinión sobre los libros de texto es que pienso que son una herramienta más y no la única, es decir, no se tiene que tener como si fuera el único recurso, como hasta la fecha más o menos o la enseñanza tradicional lo ha tenido así. Por tanto, pienso que es, bueno, pues igual se puede aprender con un libro de texto, con un póster, con un cuento, con una revista, y también tener en cuenta que en esta nueva era, entre comillas tecnológica, pues con más sentido que nunca, es decir, ahora se puede aprender con vídeos, se puede aprender con una página web, se puede aprender con un recurso digital, es decir, es una herramienta más, no debe ser la única. El problema es que ha sido durante tanto tiempo la única herramienta y todo el profesorado, gran parte del profesorado, a lo mejor se ha basado solamente en eso, que es difícil cambiar ese chip. Yo creo que eso es lo más importante. Personalmente, desde hace dos cursos, no uso el libro de texto tal cual, tengo algunos ejemplos en clase para que los chavales, en caso de necesidad, puedan consultarlos, pero al igual que pueden consultar cualquier otra herramienta. sobre todo si usamos un modelo activo como puede ser el Flipper, pues ya vemos que el libro de texto, pues sí, nos puede ayudar, pero hay otras herramientas que lo facilitan. realmente yo personalicé hace un par de cursos los apuntes o el material que yo quería que mis alumnos tuvieran, los elaboré yo mismo y los compartí con ellos y con las familias. Por tanto, pienso que el libro de texto tal cual se ha venido usando anteriormente, pues ya no tiene razón de ser. Si queremos cambiar la educación, pues también debemos de cambiar lo que hemos hecho hasta la fecha. Por tanto, estoy a favor del uso del libro de texto, pero como una herramienta más, como un apoyo más, no como el único apoyo y el único recurso que tengan tanto profesorado como alumnado para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Espero haber participado, bueno, ayudado un poco más en la opinión que tengamos sobre el tema y encantado. Muchas gracias David por tu iniciativa y un saludo. Hola, en mi cole de primaria que está en Elche, Alicante, los de quinto y sexto quitamos hace unos cuatro o seis años los libros de lengua y valenciano, puesto que las lecturas, por ejemplo, que vienen en los libros no nos gustaban, no eran motivantes para los niños. Luego se dan mil vueltas a los contenidos, se repetían y no trabajaban, nuestra opinión, la expresión oral y escrita como se debe. Así que nos confeccionamos una serie de fichas, teoría, buscamos la lectura tipo Manolito Gafotas, Charlie de la fábrica de chocolate, Las brujas de Rivaldal, poesía, etc. y desde que lo hemos hecho estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Al principio de quitar los libros, pues algunos padres se asustaron porque es lo de siempre, lo tradicional, pero ya por el tiempo que ha pasado, este año vamos a hacerlo, a quitar los libros de texto en las naturas de ciencias sociales y ciencias naturales. Además, por mi parte voy a empezar con el método Flip Classroom y gamificación y trabajo cooperativo porque hasta ahora estábamos trabajando en grupos, pero no como se debe. Así que también en tercero y cuarto van a empezar también a quitar los libros de ciencias sociales. Mi opinión es que los libros de texto se sirven como un recurso más, pero es que visto lo visto, que hay en internet tantos recursos, vídeos, información, puedes seleccionar mejor. A ver, algunos profesores pues siguen, algunos no, la mayoría el método tradicional con el libro, ejercicios, corregir, examen, punto. Y me da mucha rabia que sigan haciéndolo así. Pero claro, tienen que salir de la zona de confort y eso pues a veces cuesta. Buenas, mi nombre es Pedro Martínez Ortiz y soy doctor y profesor de matemáticas de secundaria y bachiller en el Instituto IES Maciabela de Crevillente. Bueno, mi opinión sobre los libros de texto creo que es bastante simple. Pienso que debe tratarse como una herramienta pedagógica, pero debe de usarse como cualquier otra herramienta de la manera adecuada. No creo que utilizar el libro como guía fundamental en la clase sea lo mejor. Por un lado creo que quita valor al profesor o a la profesora ya que se ve como yo que sé como un mero transmisor de lo que hay dentro del libro y reduce en cierto modo su creatividad y además lo peor de todo es que puede llegar a aburrir. También pienso que el uso abusivo del libro de texto lleva en cierto modo a una pérdida de expectación del alumnado porque al entrar en el aula si siempre trabajas con el libro de texto pues pierde un poco la emoción de aprender porque ya saben cuál es el tipo de clase que se van a encontrar así que en mi caso pues soy partidario de no utilizar el libro de texto de hecho en mis clases pues prefiero que sean inesperadas que las actividades los retos y los ejercicios que llegue a proponer pues se adapten también a lo que mis alumnos y alumnas necesitan en realidad no sé prefiero por ejemplo también llegar a un momento en que si tengo que salirme del contexto pues hacerlo y cubrir así todas las dudas que tengan las necesidades y no guiarme por lo que dice un libro también por otro lado creo que pues al usar el libro estás considerando que todos deben y además son capaces de realizar las actividades que hay en ese libro cuando se han hecho creando o sea se han creado basándose en estándares y no se adaptan a la particularidad de cada uno porque evidentemente todos somos únicos en nosotros mismos y nuestro aprendizaje también lo es así que pienso que las sesiones sin libros de texto se ajustan más al verdadero proceso de lo que es enseñar y aprender otra cosa distinta eso sí es que el uso de los libros como un complemento de apoyo pues sí que lo veo correcto para aquel que quiera profundizar o aclarar algunos aspectos que se hayan trabajado pero desde luego no creo que deba considerarse como la guía principal del proceso de enseñanza esa es mi particular opinión no sé qué opinarán los demás mi nombre es Aron Asencio Ferrande y trabajo en el colegio San José de Clunia y Novelda en Alicante soy tutor de quinto de primaria e imparto las asignaturas de matemáticas lengua naturales y sociales pienso que los libros de texto son un recurso más para utilizar dentro del aula dentro del aula pero creo que no solo es el único recurso indispensable porque si queremos utilizar un aprendizaje cooperativo una metodología reactiva donde el alumno sea el protagonista del aprendizaje nuestro modelo educativo no puede basarse únicamente en un libro de texto pienso que es un recurso más como al igual es otro recurso el utilizar las nuevas tecnologías o las tablets o los ordenadores simplemente creo que es un recurso que nos puede servir en determinados momentos de trabajo dentro del aula Hola a todos y a todas mi nombre es Domingo Chicapardo soy profesor de ESO en el Colegio San José en Vélez Málaga en la provincia de Málaga ante todo quiero agradecer a David Santos el haber contado conmigo para esta propuesta siendo un placer poder colaborar con magníficos docentes inquietos por enriquecer la práctica educativa en nuestras aulas el tema que nos une en esta ocasión es el libro de texto como herramienta de enseñanza-aprendizaje sin duda alguna es un punto que no está exento de crear diversas opiniones en mi caso particular considero que el libro de texto tal y como lo hemos conocido en nuestra etapa escolar de hace años ya no tiene vigencia lo considero una herramienta obsoleta difícilmente se puede personalizar que no individualizar la educación enriquecerla compartirla y crearla basándonos en un único contenido estandarizado y homogéneo para los estudiantes la diversidad del aula y rol del profesor a la hora de presentar los contenidos organizarlos secuenciarlos evaluarlos son puntos muy importantes a la hora de apostar por un proceso de enseñanza-aprendizaje más centrado en los estudiantes que en el docente en este sentido recuerdo una cita de Jujo Torres en la que afirmaba que los libros de texto desprofesionalizan al docente en este sentido puede incluso llegarse a la muerte de la creatividad de los profesores parafraseando a Serken Robinson por lo tanto la creación de entornos digitales y de aprendizaje atractivos la contextualización de los contenidos o el diseño de tareas así como las evaluaciones que aseguren una transparencia de lo valorado y aprendido requieren dejar de lado al libro de texto como fuente de todo el proceso docente para convertir al profesor en creador de aprendizajes para sus alumnos no para alumnos tal y como se conciben en los manuales escolares en definitiva considero que la mayoría de las editoriales deben redefinir no qué se aprende sino cómo se aprende y ello es tremendamente complicado si se sigue apostando por una transmisión de contenidos ya sea empresa o digital en la que el alumnado es un mero espectador pasivo de los mismos contenidos es innegable que la apuesta de muchos docentes por ofrecer contenidos atractivos y motivantes a los alumnos es una realidad y que poco a poco y con esfuerzo se está haciendo realidad no obstante que para ello requiere un aprendizaje previo que nos fortalezca con las destrezas y competencias necesarias no sólo conceptuales sino actitudinales hacia la educación para alinear a la escuela con las exigencias de la sociedad del siglo XXI y el siglo XXI es ya no es nada ni a corto ni a medio ni a largo plazo bueno muchísimas gracias por tu atención un saludo muchas gracias a Miguel Ángel Azorín Manoli Fernández Santiago Ordejón Antonio Bernabéu Domingo Chica Beatriz Cerdán Pedro Martínez y Arón Asencio de verdad muchas gracias por contribuir con vuestras aportaciones y opiniones en el podcast de hoy quería resumir ahora un poco las ideas clave de lo que hemos escuchado por ejemplo que hay que concebir los libros de texto como un recurso más de entre todos los que podemos usar para nuestras nuestras clases se trata de una herramienta obsoleta para usarla en exclusividad no hay que basarnos solo en ese contenido sino que tenemos que usar todo lo que tenemos a nuestra disposición como otros libros internet etcétera como bien dijo Domingo también hay que crear contenidos para tus alumnos no para alumnos es decir tenemos que adaptarnos a nuestro contexto social cultural tenemos distintas necesidades depende del centro en el que estés tú o en el que esté yo son totalmente distintos entonces debemos adaptarnos a ello debemos adaptarnos como estamos diciendo a las exigencias del siglo XXI el siglo XXI es ya es ahora el libro de texto además está constituyendo o ha constituido la salvación para algunos maestros como dijimos antes es muy fácil seguir el libro de texto a rajatabla sentarte y dar la clase tal cual como te indica el libro de texto los ejercicios la programación viene todo perfecto si eres un docente que no te quieres mover no te quieres formar y no sales de tu zona de confort pues el libro de texto es ideal pero evidentemente estamos perjudicando a nuestros alumnos y a su futuro por supuesto y otra idea clave es que usemos lo que usemos debemos darle el protagonismo a los niños darles el protagonismo de su aprendizaje ellos son los que tienen que hacer debemos usar metodologías activas que los tengan en cuenta bueno y hasta aquí el episodio de hoy sobre los libros de texto en la educación del siglo XXI y tú qué opinas sobre el tema por favor déjanos tus comentarios en la entrada de la página pildorasededucacion.com correspondiente a este episodio gracias por estar ahí y escuchar si tienes alguna propuesta de tema que quieres que tratemos en futuros episodios házmelo saber a través de la página pildorasededucacion.com o por twitter donde me podrás encontrar como davidsantos guión bajo a o por correo electrónico a davidsantos arroba pildorasededucacion.com también agradecería vuestros comentarios críticas o propuestas de mejora si esto está finalmente ya publicado en iTunes que no lo sé por favor deja tu valoración ya que eso ayudará a dar visibilidad al programa y que más docentes lo escuchen y puedan colaborar y beneficiarse también de ello hasta la próxima y feliz comienzo de curso y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud 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 Gracias.